Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo Pero en este caso tengo que decir antes de tiempo que mira la camiseta más chula que me he comprado en Pamplin Pamplin es una página de ropa en este caso y diría que hay cositas tan chulas como esta En este caso si ponéis el código candy15, candy es caramelo, pues candy15 tendréis un 15% de descuento Además de esta camiseta también me he comprado esta, madre mía, que rapidez compañero Pues en fin, aquí lo tenéis, vale, en plan está bastante chula, sinceramente, me mola mucho Y es de buena calidad y nada, me ha tardado prácticamente dos días en llegar así que ni tan mal compañero Y nada, hay cositas muy chulas, vale, vamos a ver en este caso que es lo que tienen en la tienda Porque tienen bastante contenido, tanto camisetas, sudaderas, fundas para móviles, calcetines Tiene prácticamente de todo y con ropa pues eso muy chula, vale, así que vamos a darle Madre mía, que rápido me he sentado, madre mía, que buenas promociones que te hago compañero Tenemos desde camiseta, tenemos tirantes, sudaderas, tenemos zapatillas, que tenemos de todo O sea, hay un montonazo de cosas, vale, podemos poner por aquí todos los que hay Mira, desde Spiro, Crash Bandicoot, esta es la que yo tengo, la verdad es que está bastante chula, vale Que está así en plan el Deadpool con los estos Esta es para los que les gusta el Fortnite, vale Esta también la tengo, esta camiseta, es que me he comprado varias y la verdad es que mola bastante Hay un montonazo de cosas, vale, por ejemplo Para el tema, mira, aquí tenéis estos de, coño, estos de los caminantes blancos de Juego de Tronos De, no me acuerdo como se llama tío, como entrenar a tu dragón, en fin, hay muchísimas, vale Hay bastante contenido, es todo muy, muy freaky, vale, de eso que a mi me gusta tanto Y en fin, con el código de descuento Candy15, pues tendréis un 15% de descuento, vale Mira, Lilo, mira que bueno es, que majete es, Stitch, mejor dicho Más de los caminantes, de Juego de Tronos, en fin, hay un montonazo, así que nada A partir de ahora colaboraré con Pampling, vale, así que tendréis por aquí abajo el enlace Y con el código, como he dicho, Candy15, pues tendréis un 15% de descuento, así que nada Ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, que por cierto, madre mía, el jugador que nos encontramos, vale Resulta que Narco es amigo de Jolly, Jolly es un jugador de América Que por lo visto, según dicen, es el tío con mejor aim, o mejor puntería de América No lo digo yo, lo dice todo el mundo, o eso dicen En fin, chavales, ahora sí que espero que os guste muchísimo Ahí se ha dormido mi perro, porque le ha puesto el código Candy15 en la tienda Y dicen, madre mía, lo que me va a venir de camino, así que de momento voy descansando En fin, un placer, y os dejo con el vídeo, apóyadlo mucho Hasta la próxima, adiós Me pasa que el inglés igual, que me pasa con el inglés igual que a ti, caramelo Por ejemplo, yo lo entiendo si me hablan y tal, o lo leo A ver si me hablan como si fueran aquí ingleses Bueno, no, ¿sabes? Pero normalmente sí que lo, sí que lo eso ¿Estamos aquí o qué? ¿Vin? ¿Vin a ver el juego? ¿Vin a ver el juego? A ver cómo sale eso Miedo, miedo tengo No lo ha leído No lo ha leído Ah, porque ha sido uno, es a partir del 15 Lo tenía para eso, para que no faméasen mucho Oh my God, no nos reenforzamos la espalda Sí ¿Dónde está el 5º, por lo menos? Sí, se quedó Sí, se quedó Un saludo Sí, se quedó Sí, sí Sí, sí 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 ¿TúStanías de Ventana? ¿Maldazar de Ventana? Marco Tengo un shield aquí Tengo un shield acá, tengo una escuda acá conmigo Tengo una ventana así Vale, ahora me lo he hecho antes cabrón Ok, voy contigo Ahí abro mira, ¿vale? Vale, están debajo Pasillo La cabeza roja la he visto ahí, tío He visto la cabeza roja, tío He visto la cabeza roja, tío He visto la cabeza roja, tío F-fucking la shit shit Pi-pi-ri, pi-pi-ri ¿Verdad? 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 Sí, sí, sí No te preocupes la llena, si cae, si cae Hey, ¿Quieres hacer nuestro plan, Tiny? Está en la sombra Sí, estoy listo por cualquier cosa Gracias, tío Me ha asustado, tío Estás saliendo en... ...en... ...en... Me cagué entero, o sea, porque cuando... ...disparei al bug, pensaba que lo iba a matar Por eso dije dispararle y me agaché Pero luego no, luego ya sí Luego lo tiré al suelo, pero me vino... O sea, vino cabeza roja a la derecha, tío Me asusté enterísimo, tío Podría subir un vídeo tanto de consejos para peli 4 Es que los consejos son iguales para un sitio y para otro O sea, solo cambia el tema del mando, ya está A ver... No te flipes con las canciones o con las cosas Compañero, ponlas más cortitas O sea, eso es que estáis invocando al diablo, cabrón Dice, ¿Quién es viejo lesbiano? Es Tiny, que tiene mi cuenta Esa es con la que juego... No sé... No sé... No sé ni en qué rango está Hace mucho que no juego con ella Creo que con esa jugué con Kirsan o no lo sé No me acuerdo ¿Hace cuando que no encuentras un hacker? Mucho, pero porque realmente en estos rangos no hay Suelen estar en platino 1 diamante Y como estoy ahora en platino 2 recién cumplido Por así decirlo, pues... Me eches Luz, fuego... Destrucción... Vamos a por el T-Archives, ¿ok, Melo? Ok El hombre dice algo Dice Maestro Spongebic Si la pongo más cortita quedan mal XD Ponle el tribillo Ponle el tribillo Voy a pegar el hombre Voy a pegar el que está en este Nice ¿Están dentro? Oh... No, ahora es dead He injurado a otro, hermano Oh my god Esta caja es tan mal Ahora en blu Ah, 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 ah Ok, voy a pegar el de ahí I acude la puerta, sí Oh my god No! ¿Dónde está? ¿Y él está? Ya, ya, ya Sí, ahí está no no Oh, he's behind the desk. On ping. I'm scaring him, okay? I let my shoes go and I... Don't worry about it. Don't worry about it. We got this. Behind the desk. Alright, let me get out. Come on. Oh, nice. Lo he golpeado tantas veces, este maldito Y no quise disparar para que se le daba a Tain Y yo le disparé un millón de veces a semana Eso fue un buen plan Ella intenta rotar para ti, no sé por qué Yo me llamo y volvió Jerem screaming, corrigiendo por su vida No, le voy a coger miradas, es un poco estúpido No sé si te acuerdas, pero soy el que también vive en Extremadura pero no en Badajoz Hostia, pues hay un montón que viven aquí, eh Bueno, que soy en Extremadura pero no en Badajoz, pero sí Me acuerdo por el Nepe, Nepe Gaming Y estuve haciendo la coña ¿Puedes hacer otra guía de cómo mejorar en el R6? Sí Jake, ahora lo que haré será como la segunda parte Porque los consejos siguen siendo los mismos, vale, eso no ha variado Pero sí que es cierto que haré otra más ¿Cuál es tu Instagram? Eh, Caramelos Youtube, creo que soy, Youtube Caramelos Youtube Y si estoy aún no lo de Badajoz ¿De dónde eres? ¿De qué pueblo eres entonces? El domingo voy, de compras supongo, ¿no? El domingo voy, de compras supongo, ¿no? ¿Qué tal? ¡Ancestru! ¡Ancestru! ¡¿Qué tal, hombre?! ¿Qué tal, hombre?! ¿Qué tal, hombre?! ¿Vamos a jugar, hombre? ¿Qué tal, hombre? Bueno, voy a jugar, y voy a jugar Aroche, no me suena ¿En qué server estás jugando, Caramelos? Eh, Europa ¿Cuándo vas? Pues no me suena Nico Y a ver, devuelva, pero devuelva está un poco lejos la verdad Y ambos, ahora te dedico a ver Ah, ese es el parque Madre mía, que malo soy El timing de los cojones, tío Iba a tirar una mierda Susto, me he pegado, tío Nunca cojo el chaleco Dice, fue por el chaleco Nunca lo cojo, tío Si me se olvida Susto, le iba a tirar una trampa a la esquina, tío Dice 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 ¿Oficio? Sí ¿Necesitas ayuda o no quieres ir? ¿Door 6 TV? ¿Puedes ir a Valcamps? ¿Vale? Ya, ya, ya Vale Dime Dime Ok, ok ¡Ahora ven para ti, Marco! Oficio, apunto Ya, apunto Tío, apunto Abre, apunto Te piquea dentro en究 visita No te veis todo El enemigo ha encontrado una bomba. El enemigo ha encontrado una bomba. Estoy cansado. ¿Van a ir al lado o al lado? Al lado. El enemigo ha encontrado una bomba. 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 ¿Me escuchas bien ahora? Sí. Pues Sergio, la he leído. Voy a cerrar la puerta. Voy a cerrar la puerta y abrir la puerta. ¿Quieres bloquear la puerta? Sí, exacto. Voy a cerrar la TV. ¿Viste cómo se me atravesó algo? No. 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 ¿Dónde vas, Jolly? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estoy jugando por la puerta. ¿Una armadura? No. 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 Teланten y esehegi. Ay. Por favor. Muy bien Disculpen por el radar Disculpen Estos sonidos Estos sonidos Un buen round, Jolly Wow, eso fue horrible ¿Cómo lo mataste? Estoy jugando con Jolly, Narco Tiny o Bailer, como lo queráis llamar Y un Giri espontáneo Boller, Boller No Que lo llamo, vale, entonces No, no, no Los amigos del canon le decimos Tiny y todos Eso le puede decir Tiny Lesión y Miro Realmente voy a jugar ahora, así que voy a matar a todos ¿Qué? Voy a jugar ahora, como que estoy jugando por verdad Ahora Con esta lesión si quieres, Narco No, no, estaba Haciendo mi trabajo, así que Estaba tapando y algo así Si, Teos Si, Teos, vi Dice, cuando estuviste en Londres viste el Bisbeck en Enoblas Si, por viste, lleva así años, eh Lleva el Bisbeck en Enoblas años Igual sí que es cierto que ya está mucho mejor de como estaba antes Pero sí que es inversa apenas, eh, no sabía mucho Estaba todo con andamios, la verdad Eso sí, me pareció súper enano, súper 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 enano, tío Pero claro, es como Por ejemplo, la Torre Eiffel, igual Me pareció súper enana cuando la vi, tío Pero ¿Sabes por qué? Porque cuando Cuando Algún Monumento especial de algún país sale en alguna película Casi siempre digamos como que lo exageran No es que lo exageren, sino que lo ponen mucho más grande de lo que es Para que, para que la gente diga Oh, es impresionante, es muy grande, ¿sabes? Para que lo vean... Esto va a salir un pelín más Hey guys, reinforce, reinforce the goal Y luego, ¿qué pasa? Luego te vas a verlo en realidad y es súper pequeñito, ¿sabes? En plan digo, dices, ¿qué cojones, tío? Me pasó en Londres, que lo vi todo súper pequeñito ¿Vale? Por ejemplo, le dicen, la Noria no, la... El GoldenEye no, lo vi bastante, lo vi perfecto Pero la Torre Eiffel sí, la ve súper chiquitita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Darn? Oh, perdón Nada, nada Nada, nada Arme, nada Rushing, rushing, rushing Tienen hinca Todos de ellos rushing, todos de ellos rushing ¿De dónde? Metal, metal, metal ¿Tienen leech? Sí, tienen leech Ah, leech Oh, Dios mío Buena 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 ¿Me maté a alguien? ¿Me maté a alguien? ¡Lo lo hice! ¡ziñave! Mi Ata ¡La L! ¡Meta ¡Ya va! ¡Valkyrie! ¡¿Qué traslada! ¡Por dentro! ¡Yeah, szczegól! ¡Si!" ¡AKY! ¡Qué asco de meta, tío! ¡Oh! Wow, no puedo creer que he matado a Blitz en ese C4, mirad los cuerpos, tomo una foto de este masacre Yo pulso y veo 5 personas en mi pulscaner, y como, ¿qué diablos? Y todos ellos se ronan con linea y Blitz Vale, está en un oficio ahora Está en un oficio, ¿ok? No, no, está en el corredor Sí, está en el oficio ¿En el oficio ahora? Está dentro, dentro ¿Dor B ahora? Está todavía ahí Está dentro, dentro ¿Dor B? ¿Dor B? Está todavía ahí ¿Tu izquierda, Jager? Está muerto Bien ¡Vaya asco de gente, tío! O sea, Leon, Docaevi, Blitz, Finca y Jink WTF WTF Man, me fui flashed y me puse a C4 y me maté a alguien, no sé a quién me maté ¿Has matado a Blitz o a alguien? Blitz estaba super tocado, tío A Blitz tiene realmente más piernas, tío Narco sabe a quién me maté ¿Quién me maté a C4? Qué, qué basura, tío Caramelo Si adivinas el nombre de mi perro, te doy 50 bits de una L barra baja, barra baja y Hello, Jolly ¡Están rushing in! Es como salvando a Private Ryan ¡Están coming in! ¡Es over! No me maté a los paridos Dani, dime si es macho o Embry, te lo adivino Pero creo que es Lassie Creo que es Lassie No sé, se llama Max ¡Se llama Marlos! Tío, ha sido muy cerdo, tú te crees O sea, Blitz Mira, primero ha sido Leon, Docaevi, Finca, Blitz y Jink O sea, es que los he escuchado y visto a todos Me he flipado, tío O sea, digo, vaya basura Y eso sí, a Blitz lo he reventado antiguísimo Y luego ya me quedo sin balas contra el que venía por la ventanilla de metal, tío Yo creo que es Lassie y Dani, tío Aunque Loki también podría ser Si a Dani le gusta mucho Marvel y tal, Loki podría ser Un macho Es macho O Loki o... Creo que es Loki, o sea, diré que es Loki ¿Dónde van? ¿Apsteres o Upsteres? Creo que Upsteres, ¿no? No, no, Upsteres, creo No, no, Upsteres, creo Pueden ir a cualquier otro lado Y no es Lassie Pues entonces creo que es Loki, tío Coño, me das pato ¿Dónde estás, Jolly? No, no, voy a jugar debajo Ok ¿No? Uno East, East there Uno East there Uno East there Pusho, I'm watching lower If you guys push him from above I'll push him East, 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 East dead i got it nice yeah they are yeah they are yeah they are hungry yeah they are like okay come over to the wall nice ¡Suscríbete al canal! 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 Déjenme saber cuándo hacer la línea ¿Puedes ir? ¿Tienen el eco? ¡Bien! 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 Cuatro, cuatro Ok, Candela, Candela en este pink Planting, planting Un más, cuidado, perdón No puedes hacerlo No puedes hacerlo, no puedes hacerlo Es malo Oh Dios mío, Sandwich, Sandwich Estoy cerrando la puerta Sandwich, Sandwich ¡Viva pájaro! ¿Por qué iba allí? ¿Quiere saltar o algo? Sí, se siente como que pudiera hacerlo fuera de la venta ¿Qué ha pasado, Kirsan? No he saltado fuera de la venta en realidad, déjame hacerlo aquí Mi vida se destruyó Ok, tienen una nueva meta Así que vamos a partir de ese culo Caramelo Pregunta a Kirsa que si estáis en mains que se quedó sin equipo Estamos en la main, Kirsa Estamos 5 horas Necesitamos legión Sí, perfecto Legión Sí Vamos a tener todos los opos que podemos Maestro, ¿puedes ir a maestro, Dark? Es demasiado tarde ¿Pregunta a Kirsa? Ah, sí Eso, Dani O sea, te vas a convertir en el top Bueno, el top, vos te quedo un rato Pero, oye, poco a poco Sí, eso es bueno, eso es bueno Así que se desh Hey, Carmelo ¿Está bien? Te necesitas fijar el Discord Cuando las personas se unen, se muestran en el chat Tienes que muestran en algo que se llama Logite Ok ¿Cuánto van ya? Eh, 4 o 3 Vamos, amigos Vamos a reforzar, reforzar, reforzar Espera, espera, espera Bueno Te voy a acabar pagando el mando lágrimas de felicidad, ok No, ojalá fuese así Pues no, pero casi Y no lo sé, tío, no sé para cuando vendrá, tío Vamos a rusarnos, ¿verdad? Sí Y sí, López Bueno, una especial para tus suscriptores, no, para los 200.000, sí En YouTube Neto Anos, nada ¿That es un talkfrager? ¡ wär Oh, que? O ok i have capcan en este window y closet, si se jumpa en el medio ok 1 hit capcan Uhhh, eso es CCTV ¿Qué animal? ¿Puedo ir grabando esto? Hay uno en la sala Eh... ¿Han otro capcan? ¿No puede ser atrapado? Ok They're gonna push me Nice Oh, Capkan, another one Oh my god Is he with me, with me Why with me, we got full smoke Venga, carajo, para tu casa One in your, ok Yeah, yeah Ay, venga, para tu casa, amigo Ok, the last one is... Is he bluffing? What? She's tagged, she's tagged I fell, I fell Oh, it looked heavy, nice Especially at the top of the right Oh, I hate this ping Is it new? Wow, look at this retarder, holy shit Oh, Capkan, I love it Dude, this guy shot you down, you saw that, Johnny?